Este es el idioma mojomero, compara los botellas, mezcal, pariente, dice Es que es un trago viejo Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, doy botellas de mezcal Porque sé que de morir, me deja una cruda Sabe bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platica Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te hablo y te hablo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás Y de mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Al rato siento que me abrazas y me aprietas O así fuera cosa cierta Te hablo y te hablo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás Y de mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar